Hola mis futuros científicos y emprendedores en alimentos, suena irónico, pero la segunda opción de búsqueda en Google relacionada con el INVIMA es ¿Qué es el INVIMA? Eso nos dice mucho de lo que los ciudadanos colombianos saben de lo que es esa institución tan importante para la industria colombiana alimentaria y la seguridad sanitaria de nuestro país. Pero hoy no estamos para hablar de qué institución es más importante en el país. Hoy vamos a ver las preguntas más comunes relacionadas con el INVIMA que no tienen que ver con trámites. Comenzando con... Primero que todo, debemos aclarar que la palabra INVIMA es un acrónimo ajustado que significa Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Sí, tuvieron que dejar la V y la I de Vigilancia para que sonara bien el nombre, porque si no, tendríamos algo como INVIMA. Tenemos que registrarnos el producto en el INVIMA. Realmente fue una sabia decisión. El INVIMA no me ha respondido. ¿A ustedes cuál nombre les gusta más, INVIMA o INVIMA? Comentenlo, aquí abajo en los comentarios. Pero volviendo al tema, el enunciado que aparece siempre que buscamos que es el INVIMA suele ser el siguiente. Es una entidad de vigilancia y control de carácter técnico-científico que trabaja para la protección de la salud individual y colectiva de los colombianos, mediante la aplicación de las normas sanitarias asociadas al consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitaria. Pero lo que el INVIMA reporta en su página en la pestaña Quienes Somos es lo siguiente. Somos la Agencia Regulatoria Nacional, una entidad de vigilancia y control de carácter técnico-científico que trabaja para la protección de la salud individual y colectiva de los colombianos, mediante la aplicación de las normas sanitarias asociadas al consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitaria. Aquí vemos una palabra muy importante que nos pone en contexto con esta entidad y es la palabra agencia, que la RAE la define de la siguiente forma. Empresa destinada a gestionar asuntos ajenos o prestar determinados servicios. Conociendo esta definición podemos entender realmente que son una agencia pública que gestiona los asuntos relacionados con los alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitaria en pos de la salud de los colombianos. Por eso el INVIMA gestiona y supervisa la mayoría de los trámites relacionados con los productos que pueden afectar la salud de los colombianos. Es una pregunta particular porque hoy en día no es fácil imaginar una industria alimentaria segura para el consumidor sin un ente que lo supervise y que garantice que los productos son seguros entre comillas para los consumidores. Pero volviendo al tema, cuando pensamos en el nacimiento del INVIMA debemos ver dos artículos de dos normas muy discutidas y controversiales en el país de Colombia. Estoy hablando de la constitución de 1991 y de la ley 100 de 1993. En estas dos normas está la razón por la cual el INVIMA nació. Y hoy en día tenemos una organización que vigila a los productores de productos que son importantes para la salud de los colombianos. El artículo 78 de la Constitución Política de Colombia nos informa lo siguiente. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Sean responsables de acuerdo con la ley quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho, las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos. Es tan bonito todo lo que dice este artículo, pero tan bonito es prácticamente utópico. Pero no sé ustedes qué piensan. ¿Realmente ustedes creen que este artículo se está cumpliendo? Díganmelo aquí abajo en los comentarios. ¿Realmente se cumple o no se cumple? ¿Y realmente nosotros como consumidores afectamos en la legislación de las leyes que controlan a los productores o transformadores? El artículo 245 de la ley 100 nos reporta lo siguiente. El Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, crease el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos en Vima, como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Salud, con Personería Jurídica, Patrimonio Independiente y Autonomía Administrativa, cuyo objeto es la ejecución de las políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médicos quirúrgicos, odontológicos, productos naturales, homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico y otros que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva. El Gobierno Nacional reglamentará el régimen de registros y licencias, así como el régimen de vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos de que trata el objeto del INVIM, dentro del cual establecerá las funciones a cargo de la nación y de las entidades territoriales, de conformidad con el régimen de competencias y recursos. Tuvieron que pasar aproximadamente 894 días o más de dos años para que nuestros gobernantes entendieran desde la creación de la constitución del 91 la necesidad de una entidad que supervisara los productores, que pueden tener impacto en la salud individual y colectiva del país. Aunque tristemente muchos políticos no entienden la importancia del INVIMA para el país y tuvo que pasar mucho tiempo para que tuviéramos lo que hoy en día es el INVIMA realmente, porque podemos ver todo su desarrollo en la legislación colombiana y es súper curioso, pero si hablara de ese tema, el video se realizaría súper tedioso y denso y largo, pero sería tan emocionante. Pero ya con esto podemos entender que se creó con el fin de supervisar a los productores de los productos que pueden afectar la salud de forma individual o colectiva del pueblo colombiano. Ya entendemos qué es el INVIMA y por qué se creó el INVIMA, por lo tanto esta pregunta prácticamente se responde sola. Además, ya he resaltado la importancia del INVIMA en el país, pero me encantaría saber ustedes qué creen, por qué es importante el INVIMA, cuál han sido sus experiencias con él y qué piensan de él. Escriban sus respuestas en los comentarios. Listo compañeros, ya terminamos este video, espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y compartirlo para así apoyar el crecimiento del canal. Si este video les dejó una duda, no duden en dejarla en la caja de comentarios para poderla responder. Si les gusta el contenido del canal, pueden realizar donaciones por Paypal o apadrinar el desarrollo de una línea de videos por Patreon. Y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien, porque somos lo que comemos.